Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras, te convierte en mi vida, en la llama divina, que a mí tu amor meta. Qué feliz me sentí, el día que te vi, para mí sonreías, que nuestro será el día, en que tenga tu amor. Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espero hasta el fin. Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea aquí. Manoli, Manoli mi amor, te necesitas para ser feliz. Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espero hasta el fin. Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea aquí. Manoli, Manoli mi amor, te necesitas para ser feliz. Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea aquí. Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea aquí. Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea aquí. Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espero hasta el fin. Manoli, Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espero hasta el fin. Manoli, Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea aquí. Manoli, Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espero hasta el fin. Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea aquí. Manoli, Manoli mi amor, te necesitas para ser feliz. Manoli, Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea aquí. Manoli, Manoli, Manoli mi amor, te necesitas para ser feliz. Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti. Manoli, Manoli, Manoli mi amor, Manoli mi amor, será por siempre cuando tu cerca estás, cuando tu me miras, se convierte en mi vida, en la llama divina. Chiami tu amor me da Chiami tu amor me da Chiami tu amor me da